La tecnología se convierte en un gran apalancador para generar buenas experiencias de cliente y sobre todo para estarlas monitoreando de manera permanente. Rodrigo Fernández de Paredes, experto consultor en temas de experiencia de cliente, nos va a contar cómo es que la tecnología es tan poderosa en ese aspecto. Rodrigo, bienvenido aquí a Negocios en tu Mundo para hablar de ese tema tan interesante. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Efectivamente la tecnología juega hoy un papel muy importante dentro de la experiencia de cliente y creo que es la clave en el desarrollo de la experiencia y sobre todo en la gestión y mantenimiento de las empresas de hoy. Miremos específicamente, Rodrigo, qué es lo que la tecnología hoy permite hacer en esa área de estrechar esas relaciones mías como empresa con mis clientes. Sí Juan Carlos, mira, el tema de la tecnología y creo para todos tus televidentes, importante saber que si bien es cierto la tecnología genera valor, tampoco hay que abusar de ella. El cliente puede estar frente a una persona y sentir un trato amable, que probablemente no lo reemplaza una contestadora automática. Cuando uno llega y se enfrenta a empresas en donde es imposible conseguir hablar con una persona y donde todo se automatizó, nos vamos al otro extremo y es al abuso de la tecnología. Entonces ahí es donde yo creo que la tecnología hay que también saber usarla porque hay muchas herramientas actualmente, tecnologías que nos permiten brindar un mejor servicio y conocer más a nuestro cliente, pero lamentablemente a veces caemos ya en el exceso y creo que ahí es a donde no debemos llegar. Bueno, ahí lo que usted plantea, Rodrigo, es lo que no se debería hacer, llegar a ese extremo de tecnología, pero ¿qué es lo que sí se puede hacer? Hoy en día, ¿qué nos permite esa tecnología para estrechar la relación con ese cliente? Bueno, la tecnología nos ayuda mucho y te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero identificar los momentos de contacto del cliente con una organización y yo veo que, por ejemplo, el primer momento para ir a un restaurante es la reserva. Yo reservo por la página web, antes no podía hacerlo, reservo por la web, reservo desde el celular, es muy fácil hacer un proceso de reserva, pero ¿qué pasa si es que llego al restaurante y no está mi reserva lista? Ahí ya la tecnología y lo fácil que fue en el momento se convierte en una experiencia fallida en el momento de llegar al restaurante. Puedo haber ido con mi familia a una cena de negocios y se frustró ese primer momento. Ahora, conocer lo que el cliente piensa y siente en cada momento de su experiencia es clave y para eso efectivamente la tecnología ayuda mucho. Nosotros estamos apostando por tecnología de medición, por ejemplo, de experiencia de cliente en tiempo real y eso nos abre los ojos para poder entender el sentir de nuestros clientes, saber qué está viviendo, qué está sintiendo cada vez que interactúa con una persona de nuestra empresa, con cualquiera de nuestros canales. Puede ser una página web, puede ser un call center, puede ser a través del celular, pero en general creo que la tecnología nos ayuda a conocer más a este cliente, poder gestionarlo y poder brindar una experiencia que no solamente lo satisfaga, sino que lo sorprenda. Y eso a la larga nos da clientes mucho más satisfechos, clientes que nos recomiendan. Pero no solo eso, algo importante yo, y seguro que me lo vas a preguntar, y es claro, pero todo esto, ¿qué valor genera para las organizaciones? En general creo que es muy valioso gestionar a los clientes y utilizar bien la tecnología para lograr un resultado mucho más contundente. A Rodrigo yo lo calificaría como el rey de las historias de marketing, de buenas experiencias y a veces de experiencias también regulares. ¿Qué historia podemos contar? ¿Qué caso específico de tecnología bien usada en una experiencia de cliente? Veamos, te comento un ejemplo. Una cadena de restaurantes de mi país, Perú, utiliza un sistema de medición en línea, el cual le permite tener alertas cada vez que detecta un calificativo negativo de un cliente. ¿Qué cosa pasa cuando un cliente está pidiendo la cuenta en el restaurante, en un hotel o en cualquier negocio? Y marca un calificativo negativo. Marca un calificativo negativo significa que el cliente va a su casa y se lo va a contar a más personas. Probablemente lo va a postear en redes sociales. Probablemente va a dejar mal el nombre de nuestra marca. Y seguro, sin temor a equivocarme, no va a regresar a nuestro negocio. ¿Qué perdimos con ese cliente? Perdimos a un cliente que no solo te va a pagar cada vez que va, sino que ese cliente va a recomendarte negativamente y probablemente va a haber otros clientes que ya no van a venir a tu empresa. Entonces, ese ejemplo de poder reaccionar en tiempo real ante un suceso negativo, hace que recuperes a un cliente. Porque imagínense que estoy en un restaurante, presiona un botón negativo y el administrador de local reacciona en ese momento, sale y aborda al cliente. Señor, a ver, yo como cliente, ¿cómo me sentiría? Por favor, quiero saber, sé que usted ha tenido un mal momento, quería que nos cuente. Te cuente el problema. Señor, no se preocupe, hoy la cuenta va por parte nuestra. No se preocupe, vamos a tomar medidas. Eso es utilizar la tecnología para beneficio de tu empresa. Gestionando la experiencia de cliente, resultados en línea, creo que hay muchos ejemplos, pero este es un caso puntual real que me ha tocado ver y creo que genera mucho valor. Y tener una buena tecnología que nos permita monitorear, medir, todo lo que tiene que ver con la experiencia de cliente, obviamente requiere invertir dinero. Y uno dice, bueno, yo ese dinero que invierto lo quiero recuperar. ¿Cómo es el tema de rentabilidad? ¿Por qué es tan rentable invertir en este tipo de herramientas? Bueno, diferenciemos entre gasto e inversión. ¿Ok? Si yo gasto en tecnología es porque no voy a tener retorno. Si invierto en tecnología es porque estoy buscando un retorno. Vamos a poner un ejemplo. Un cliente de un restaurante consume 100 dólares cada semana, va cuatro veces a la semana, tengo un cliente que son 400 dólares al mes. Si hablamos de 10 meses, ya no son 400 dólares, estamos hablando de 4,000 dólares en 10 meses, 4,800 dólares en un año. Eso es lo que vale mi cliente por año. Pero si lo multiplico por 10 años, estamos hablando de un cliente de cuánto, ¿no? Estamos hablando de un cliente, cuando uno lo valoriza en el tiempo, puedes hablar de que perder un cliente pueden ser 50,000 dólares, 100,000 dólares, un solo cliente. Pero cuando perdemos al cliente, cuando lo tratamos mal o lo ignoramos, no nos damos cuenta de eso. Y simplemente decimos, bueno, este cliente me factura 100 dólares en su venida, pues tendré otros que vengan. Pero, ¿qué pasa si tú mejoras tu tasa de retención de clientes? Con lo cual, supongamos, si tú pierdes 10 clientes al mes y ganas 10 clientes al mes, la cantidad de tus clientes va a seguir siendo la misma. Pero, ¿qué pasa si yo no pierdo 10 clientes al mes, sino que solamente pierdo 5 o ninguno y sigo captando 10 clientes al mes? Mi cartera de clientes va a seguir creciendo. Mi rentabilidad va a aumentar. Aplicando una correcta estrategia de experiencia de clientes soportada en la tecnología, es, creo yo, uno de los caminos actuales para poder lograr, uno, clientes que no se vayan. Herramientas o ejemplos tan básicos como el que puse del restaurante. Un cliente recuperado, un cliente que evito que se vaya, es mucho más dinero para mi compañía. Yo puedo tener hoy un cliente que se va. Diferente es que mis clientes actuales se queden y aparte consigo más clientes. Eso es lo que busco en estrategia de experiencia de cliente. Cuidar a nuestros clientes actuales, traer clientes nuevos y a su vez lograr que nuestra compañía sea cada vez más exitosa, más rentable. ¿Por qué? Porque algo importante, la competencia está al acecho de nuestros clientes y eso es algo que debemos tener en cuenta. Los clientes que hoy se sienten maltratados por una empresa tienen opciones y eso es lo que no debemos hacer, no debemos trabajar para la competencia. Hoy, ante una oferta tan diversa de servicios o productos similares, la diferenciación realmente está en la experiencia que le damos como compañía, la experiencia que le damos como cliente. Ya no vendemos productos, ya no vendemos servicios, vendemos experiencias. Y creo que en un mundo actual en el que vendemos experiencias, tenemos que gestionar, primero diseñar, de ahí definir estándares e indicadores, de ahí medir, gestionar la experiencia y corregir. Creo que ese círculo de mejora continua es el que no debemos descuidar y pues creo que es el que nos va a llevar a diferenciarnos realmente. Muy interesante este tema, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo para nuestros televidentes en diferentes países. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá y pues siempre en esta ciudad que me trata también y pues a la orden. Muy bien, estén Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!